Vivir lo nuestro Música darán Vivir lo nuestro es un programa federal Todos los ritmos del folclore encontrarás Carnavalitos, chacarera y sabucay Zambita, cueca y adentrito vamos ya Vivir lo nuestro Y adentrito vamos ya Buenas tardes país, estamos en el programa folclórico número uno Por excelencia, Vivir lo nuestro Y en esta oportunidad acá en San Justo, Partido de La Matanza Provincia de Buenos Aires En La Macarena junto a un gran Colega, el señor José Escobar ¿Cómo le va? ¿Cómo está Paulita? Qué gusto, qué gusto poder Disfrutar con toda la familia argentina Con toda la familia latina, con el mundo entero Porque también estamos transmitiendo por internet Al mundo entero, así que bueno Contentísimo de volver A visitarlos, a estar con ustedes Como lo hacemos todos los fines de semana Y con cantores que de verdad valen la pena Porque son cantorazos Hablar con Jorge es un placer Es una alegría tremenda Hermano querido, otra vez Bienvenido a Vivir lo nuestro Es un placer estar aquí Además rodeado de dos salteños Un santafesino y dos salteños Realmente, qué equipo, ¿no? Es jujeño Yo soy jujeño ¿Jujeño? Ah, pensé que eras salteño Soy jujeño de Jujuy Pero mirá vos, qué trío Qué tres provincias Maravillosa Sí, yo le quiero mandar un saludo grande Para mi pueblo, Humahuaca Allí donde unos comen Y otros ven Así que estamos Un saludo grande Para toda mi Humahuaca querida Bueno, Corjito ¿Sí? Bueno, claro Claro que sí Bueno Allá nosotros Claro, no, no Desde que vino Paola Que empezó a ganar premios conmigo Y todas esas cosas Trajo la alegría Trajo la alegría Bueno, Corjito Contanos un poquito Qué es lo que estás haciendo Cómo estás caminando El país Por dónde estás cantando Contanos un poquito Lo que quieras Bueno, cantando Aparte, sos un viejo amigo de acá Sí, sí, sí Realmente que sí Cantando en algunos lugares He mandado por el sur Por la Patagonia Este, ahora Esperando La llegada de un nuevo disco musical Este, que es este El disquito que estamos esperando Dentro de 20 días Más o menos ya está ¿Qué número? 17 Dijo 17 Ya por la compañía Utopía Que me tiene contratado Hace ya unos cuantos años Así que bueno Esperando eso Ya formás parte del sello Formo parte del sello Sí, sí Realmente Hace mucho tiempo Llegamos ahí A charlar con la gente de Utopía Y desde ahí Entonces comenzó Una linda amistad con ellos Ellos confiaron En este cantor En el trabajo que uno hace Así que bueno Trabajando con eso Además también Este, contento Porque dentro de poco tiempo Este, en el cabildo Aquí de Buenos Aires Me van a hacer un reconocimiento La gente De la fundación Juan de los Santos Amores Que bueno Todos los años Hacen un cabildo Sobre la cultura federal Este, y dentro de De ese cabildo Este, que hacen En ese encuentro Destacan a algunos artistas Este, que andamos En este medio Como lo hace el Congreso A veces, ¿no? Exactamente Sí, bueno Y este año Por suerte Este, me han designado A mí para Para entregar ese presente Así que Realmente son las caricias Del alma Cosas que a uno Lo hacen Poner feliz Porque saben que uno Este, no es en vano El trabajo que anda realizando ¿No? Como en tu caso Aparte, Jorge Es un reconocimiento Al trabajo A lo que vos haces Porque vos sos un profesional Mostraste siempre Esa faceta Que yo creo que al público En particular A la gente Les encanta Así que Bienvenido Ese reconocimiento Sí, realmente Este, o sea Yo desde que llegué Desde mi rufino natal De mi pueblo Este, a Buenos Aires De la mano Del recordado padrino mío Que era Hernán Figueroa Reyes Ay, qué bueno Este, viene con esa idea De trabajar en serio Con esto O sea De venir a Hacer una carrera A Buenos Aires Realmente con Con respeto Hernán tenía un sello ¿No? Hernán tenía un sello ¿No? O no Supo, sí Supo trabajar con un sello Él Este, que era En ese tiempo Creo que era Este, creo que era Diapason Algo así Algo así Sí, sí Pero, este Después, bueno Trabajaba con varias compañías Él Un artista Muy querido Reconocido Y los productos Que él presentaba Este, de nuevos valores Siempre Este, lo Eran bien recibidos Por las empresas Y además por el público También Este, así que bueno Y desde ese tiempo Hace ya mucho tiempo De estos muchos años Que sigo sembrando la canción Con todo el alma Siempre es un gusto tenerte Y es un placer tenerte, Jorge Bueno, usted lo va a presentar Paulita, ¿sí? Por supuesto Qué escenario mágico Qué placer además Cantora, querida Para mí es el placer De que hayas tomado de nuevo Esta aceptación De venir Obviamente a compartir con nosotros Con nuestra gente Y vivir lo nuestro Jorge Morales Con todos ustedes Con todos ustedes Con todos ustedes Me enamoré de ti Si aún recuerdo Los besos que te di Cuando estoy solo Me habla el corazón Y estás a gritos Mi pecho por tu amor Hoy la distancia No lo podrá lograr Que yo me olvide De aquel inmenso amor Si fue el destino Que pudo separar Los días que juntos Solíamos pasar Quiero decirte Cuánto te quiero Mi amor sincero Fue de verdad Este es mi canto Que te recuerda En esta noche De soledad Hoy la distancia No lo podrá lograr Que yo me olvide Que yo me olvide De aquel inmenso amor Si fue el destino Que pudo separar Los días que juntos Solíamos pasar Quiero que sepas Que sigo en el camino Y que algún día Te volveré a encontrar Que aunque sea Tapa de decir Lo que no dije De que tú has sido Mi verdadero amor Quiero decirte Cuánto te quiero Mi amor sincero Puede verdad Este es mi canto Que te recuerda En esta noche De soledad Quiero decirte Cuánto te quiero Mi amor sincero Puede verdad Este es mi canto Que te recuerda En esta noche De soledad Señor milagrero Te entregaré mi alma feliz Señor San Gil Señor milagrero Te entregaré mi alma feliz Señor San Gil Señor milagrero Señor San Gil San Gil De paso por todo Mira ya voy llegando A San Gil Cantaré mis alabanza Que mi santo prometido Volgaré en albe Sigo tu luz Quiero llegar Hasta de tu cruz Llevo una flor Para su altar Te prometí En mi canto Es mi canto Milagrero Mi alma feliz Mi alma feliz Te entregaré Señor San Gil Ya se escucha en lontananza El gemido de un violín Con sus notas va llamando Al promesante a cumplir Grande ha de ser Su corazón Abarazador Igual que el sol Con su bondad Llena de pe Arbol y flor Arbol y flor Por ti seré Arbol y flor Arbol y flor Mi alma feliz Milagrero Mi alma feliz Mi alma feliz Te entregaré Señor San Gil Paola Arias presenta La Despiadada Viernes 18 de agosto, Teatro Provincial de Salta Compartiendo los temas de su último disco y los infaltables clásicos Y ahora se inventa a precios populares en las boleterías del teatro Hotel, Presidente Perón, Atención Preferencial, Restaurante, Máximo Confort Habitaciones con aire acondicionado, Jacuzzi, Pantallas LCD, Cable, Internet Wi-Fi En el corazón del barrio Congreso, Hipólito Yrigoyen 1940, Buenos Aires E-mail reservas arroba peronhotel.com.ar Federación de Trabajadores del Tabaco de la República Argentina Obra social del personal de la industria del tabaco El mejor servicio y atención para sus afiliados Hoteles, campos recreativos, clínicas Trabajamos para nuestros afiliados En Buenos Aires, Esteban Bonorino, 281, Capital Federal Compartir las tardes con todos los músicos, con los cantores, con los que nos trae el mensaje de la canción Da un placer Pero cuando se trata de mujer Como dijera en algún momento un poeta Una mujer cada vez que canta Abre la boca y le sale ángeles Yo creo que estas cosas, valga la metáfora Para poder presentar a esta señorita Realmente una buena cantora Excelente cantora Porque ya estuvo en otros tiempos con nosotros Así que bueno Estela, es un gusto tenerte aquí en Vivir o Nuestro Muchísimas gracias por venir No, al contrario, el gusto es mío Muy contenta de volver a este programa Y bueno, muchas gracias por los piropos Muy lindo recedimiento Son cosas que por allí los poetas se inspiran siempre En la mujer, porque la mujer en definitiva Esto lo sabe Paola Inspira a los poetas y todo La mujer inspira todo Tanto lo bueno, lo dulce, lo agresivo La mujer inspira todo Así es, ¿no? ¿Estás segura? Sí ¿Bien segura? Estoy muy segura Bueno, estamos compartiendo Paulita, qué gusto tenerla, ¿no? A ella como cantora Y poder disfrutar esta tarde de Vivir o Nuestro Así es, obviamente acá a la par Un gran maestro también Trabuco González ¿Cómo estás papá? Bien, bien, muy bien Paola Un gusto estar Y como decían ustedes La mujer inspira todo Hasta lo malo también Puedes decir todas cosas dulces Pero también está lo malo No, por supuesto Yo creo que No peleamos hoy a la mañana Por favor A ver, de ahí ya podemos haber hecho una canción Sí, sí, sí No, de todo Bueno, la vida Se presenta a cada momento Como para A la persona inspirada Como para hacer una canción A la mañana A la tarde Un mate Una sonrisa Una melodía Siempre es lindo para Para los poetas ¿No? Escribir Y bueno, nosotros estamos en ese En ese camino Tratando De meter en nuestro En el repertorio de Estela Canciones nuestras Y también canciones De la gente De los grandes poetas De nuestro país Por supuesto Contame ¿Cómo es Estela en la casa? No, es una gran Bueno, aparte de gran compañera Es una gran cocinera Una gran cocinera Y este Y bueno Ya lo verán Pero yo voy Digamos Estela es de andar cantando Todo el tiempo Vos andás con la guitarra Por atrás Yo no te imagino Ella mientras está mezclando Ahí la olla Viste con la guitarrita Si es así Yo por ahí estoy Cocinando O trabajando Pero también tengo otra profesión Y viene y aparece Él con la guitarra A ver Fijate En qué tono Tenés este tema Y yo por ahí Estoy ¿En cuál tono Lo voy a hacer? No, no Y no te pasa así Ay, pero pará Que no le sé la letra Exactamente O sea Y te pone a pararia Sí Tal cual Así A vos te pasa No, no No, no me pasa El mío no es cantornera No, no me ha salido Ni cantor Ni guitarrero Nada No toca nada No toca nada No, mentira Mentira Nada que ver Che Me va a matar Me va a matar El gallego Cuando llegue a casa Bueno, no importa Bueno Y Estelita Contame un poco Sobre tu vida profesional Hoy en día Estás presentando algo nuevo El disco Si Dios quiere Puede llegar a estar listo Para mitad de año Más o menos Tengo otros materiales Que ya te los he entregado En otra oportunidad Y bueno Mi vida profesional Es muy linda Porque Yo tengo esa suerte De estar en casa Que tengo Está Héctor Con el estudio Y yo conozco A todo el mundo O sea Puedo aprender Apreciar La cosa De todos los artistas Y por ahí De cada uno Uno saca un poquito Así que soy muy Muy privilegiada Bueno Muchísimas gracias Bueno A Trabuco González Y obviamente A Estelita Por haber venido Así que bueno Lo presentamos Estela Correa Con todos ustedes Nuevamente Amor Como el que te di Tengo para ti Si quieres volver Y jamás No vas a olvidar Ese carnaval Donde te encontré Jamás Te podré olvidar Porque en ti dejé Todo mi querer ¿Cómo olvidar? Perdidos y enamorados Carnavaleando por ahí Borrachos de amor Y sueños Festivaleando por ahí Y nos separó La muerte del carnaval ¿Cómo olvidar? Perdidos y enamorados Carnavaleando por ahí Borrachos de amor Y sueños Festivaleando por ahí Y nos separó La muerte del carnaval Amor Vino y carnaval Noches de pasión Sueños de cristal Amor Música y color Fulicio y canción En la inmensidad Y jamás Podrás olvidar Ese carnaval Donde te encontraré Jamás Te podré olvidar Porque en ti dejé Todo mi querer ¿Cómo olvidar? Perdidos y enamorados Carnavaleando por ahí Carnavaleando por ahí Borrachos de amor Y sueños Festivaleando por ahí Y nos separó La muerte del carnaval Y en la imágenes Y en la imágenes Él es el robo ¿Cómo olvidar? Y en la imágenes Y en la imágenes Y quien le da Y en la imágenes Como no puedo tenerte Solo me queda el consuelo De andar pensando tu nombre De andar soñando tus besos Como no puedo tenerte Solo me queda el consuelo Y de noche cuando sola Si es que dormida te sueño No quisiera despertarme Para seguirte teniendo No quisiera despertarme Para seguirte teniendo Y si no puedo mirarme En tus lindos ojos me duelo Ando triste y me da rabia Estar tan cerca y tan lejos Y aunque no quiera decirlo Cada día más te quiero Cuántas veces sin querer Nos miramos en silencio Y entre tu mirar y el mío Queda en el aire un te quiero Y entre tu mirar y el mío Queda en el aire un te quiero Y aunque yo lejos me vaya Sabiendo que tienes dueña He de cantar esta zamba Para guardarme el secreto He de cantar esta zamba Para guardarme el secreto Y si no puedo mirarme Y si no puedo mirarme En tus lindos ojos negros Ando triste y me da rabia De estar tan cerca y tan lejos Y aunque no quiera decirlo Cada día más te quiero Hablando de caminar la tarde Si usted tipo 5 o 6 de la tarde Vio que el apetito a cualquier persona Le llega y le llega El hambre está a toda hora A toda hora Si vos no comiste al mediodía Tenés hambre a las 2 de la tarde Si no comiste a las 2 de la tarde Es por eso que esta sanguchería Que le vamos a presentar ahora Sanguchería Tu Parada En Urquiza 709 En la ciudad de Salta Ha abierto desde las 8 de la mañana Hasta las 10 de la noche Seguidito, corrido A comer se dijo Bueno, hacemos una pausa Y ya volvemos con más Vivir lo Nuestro El norte ya tiene otro nombre En los arenales En los arenales leyenda se hará Los bombos y las quitano Perdieron el rastro del payo solar Pal verano lo han de hallar Justito pa'l carnaval Rodeado de viejas carperas Llorando en el cuello del payo solar Rodeado de viejas carperas Llorando en el cuello del payo solar Paola Arias presenta La despiadada La despiadada Viernes 18 de agosto Teatro Provincial de Salta Compartiendo los temas de su último disco Y los infaltables clásicos ¿Qué más querés? Con las horas en venta A precios populares En las boleterías del teatro Este año Redoblamos el esfuerzo Por un gremio mejor Porque cuando el aporte De los trabajadores Vuelve a los trabajadores Todo es posible Putgra Unión de trabajadores del turismo Hoteleros y gastronómicos De la República Argentina El gremio que sirve Seguimos con más Vivir lo Nuestro Y en esta oportunidad Un artista maravilloso Santiago El señor Carlos Cabral ¿Cómo estás papi? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás Paula? La verdad un gustazo De vuelta José La gente de Vivir lo Nuestro Como siempre Un abrazo grande El agradecimiento Por estar acá Con nuevas cosas Nuevos proyectos Así que estamos con Con cosas que estamos emprendiendo Más allá de la parte musical Estamos trabajando Con un estudio de grabación Que se llama El Dojo Records ¿Tuyo? No, no, no Es un amigo Un amigo que tiene Él participa en la parte De lo que es Estudio Lo que es la parte Ingeniero de grabación Y yo estoy en la parte De producción artística Estamos Siempre Hay algún requerimiento Por algún artista En particular Que quiere por ahí La experiencia Lo que uno ha recorrido Lo que uno sabe Hacer Entonces uno puede asesorar Hacer como La parte de la logística Digamos Exactamente Lo vas guiando Decir Bueno, acá hace el disco Acá hace la imprenta Acá Exactamente Exactamente Porque generalmente Y sin aprovechar Porque generalmente Hay muchos Hay muchos que por ahí Generan por ahí Un terrible negocio Con esto Es No hay que olvidarse Que uno viene de ser músico Y sigue siendo músico Entonces hay que ponerse En el lugar del músico Y más allá De convertirlo en un negocio Hay que ayudar Entonces Siempre hay alguien Que necesita una guía Y ahí está Alguien en este momento Que está brindando Un estudio Como es el Dojo Record Y quien les habla Que está guiando En la parte artística Así que bueno Estamos todos Con toda la alegría De este emprendimiento Que va más allá De lo que es mi carrera Como músico Como cantante Escuchame Carlito ¿Y esto dónde queda? Esto queda En la zona de De Castelar Claro En la zona de Castelar Y está muy cerquita Y bueno Hay un teléfono Si querés Se lo puedo dejar A la Que es el 114-411-1140 Escuchó señor Escuchó 114-411-1140 O Info Dojo Rec Arroba Gmail Punto com Ahí está Bueno José Lo vamos a invitar A cantar A este muchacho Gran cantor Qué bozarrón Que tenés negro Fuera de jodense Cantorazo Loco este Mirá Que dejó hace poco También de trabajar Ya en las peñas Así que Ahora De nuevo al ruedo Te queremos ver Los escenarios Más seguido Carlito Así que bueno Carlos Cabral Con todos ustedes Acá En el Escenario mayor De Vivi lo Nuestro Artesano del amor Que dominas el monte Te bombo tu corazón Tu sueño la libertad Artesano del valor Estándarte de paz Allá en la boca del tigre Se encuentra tu gente Domingo al atardecer De luto la soledad Taller de la creación Tras un mal Cancetral Ideólogos de este tiempo Juntaron destinos El supa y quiere comprar Derecho de redención Tu alma sale a buscar El camino hacia el sol La marcha de la esperanza Festeja tu pueblo Te vienen a corromper Te quieren civilizar Pero la marcha del hombre No se detendrá Oh, 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 oh Humilde troncos de ceibo Tus manos tallaron Se mezclan en cada ser Resuenan el corazón Aros de quebracho blanco Santiago en la voz El rezo de tus hermanos Costumbres de tu pueblo Te vienen a bendecir Los santos de la voz Calor de bracero eterno Por la inmensidad Bajo la sombra de un árbol Tallando maderas Las almas suelen penar Guardianes de la oración Legiones de chacareras Sembrando el temblor Artesano del amor Que dominas el monte De bombo tu corazón Tu sueño la libertad Artesano del valor Estar un arte de paz Que ne seUA Cover 7 7 8 9 9 9 10 12 16 Los corazones que se están mirando Que se están mirando Dos ilusiones se van enredando Se van enredando Andan cantando Trae una esperanza Trae una esperanza Para comenzar a caminar Para madurar un sueño de amor Sula el cielo Rilla en tu mirada Rilla en tu mirada Luz de mil cielos Calor que me abraza Calor que me abraza Toste ese adentro Que me va diciendo Que me va diciendo Azula el cielo Rilla en tu mirada Rilla en tu mirada Para comenzar a caminar Para madurar un sueño de amor Azula el cielo Rilla en tu mirada Rilla en tu mirada Y seguimos caminando esta tarde maravillosa Recorriendo todo el mapa cancionero A través de nuestros cantores De los músicos Los que vienen a entregar El corazón Las deidades Porque el músico es así El músico, el cantor Y vos lo sabés Paulita Realmente entregan el corazón Hay una transmisión Que siempre digo yo Es como una comunión Entre el cantor Y el público ¿Es así o no? Es así Y justamente nosotros Siempre buscando valores nuevos Justamente buscando Gente que quiera Engalanar nuestro programa Es por eso que también Andamos en nuestra búsqueda Y la mejor comunicación Que podemos brindarles Para todos ustedes Es en info Arroba Vivilonuestro.com.ar O si no En Por messenger En Vivi Lo Nuestro ¿Hacemos una pausa? Pero por favor Y ya volvemos con más Vivi Lo Nuestro Ahí va Paola Arias Presenta La Despiadada La Despiadada Viernes 18 de agosto Teatro Provincial de Salta Compartiendo los temas De su último disco Y los infaltables clásicos ¿Qué más querés? Y ahora se inventa A precios populares En las boleterías del teatro Hotel Presidente Perón Atención preferencial Restaurante Máximo confort Habitaciones con aire acondicionado Jacuzzi Pantallas LCD Cable Internet Wi-Fi En el corazón Del barrio Congreso Hipólito Yrigoyen 1940 Buenos Aires E-mail Reservas Arroba Perón Hotel Punto com Punto ar Utopía Producciones Sin representantes en el país Única dirección La Valle 1563 Sétimo piso Buenos Aires Teléfonos 011 4371 5257 011 4372 3818 Federación de Trabajadores del Tabaco Trabajo de la República Argentina Contadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina El gremio que sirve Una tarde de música, una tarde de canto, una tarde de familia, llegando a todos los hogares, compartiendo la música del cancionero popular. Bueno, en esta oportunidad, otro cantor que viene precisamente encolumnado en lo que es la consagración, porque las voces se consagran, las voces llegan al corazón y cuando uno realmente lo hace, que usted debe saber mucho, Paola, cuando uno hace estas cosas de corazón, siempre van a llegar al vientre, van a llegar a la esencia de lo que es nuestro canto popular. Lo vamos a presentar ahora, por supuesto, el señor Daniel Argañaras, ¿cómo estás papi? Tanto tiempo, te juro, última vez, no sé, hace dos o tres años atrás en Cosquín, ¿no? Sí, en Cosquín, sí, 2015, sí, me acuerdo. Más o menos, que vos andabas haciendo, ¿seguís haciendo este tipo de eventos callejeros? Sí, nosotros creemos, con mi grupo de labura hace cinco, no, diez años que estamos ya, organizando un evento en Catamarca y San Martín, que se llama La Chepeña, donde van a tocar los chicos que no tienen lugares en Las Peñas, en Cosquín. Nosotros creemos que las peñas maltratan a los artistas, entonces nosotros les damos un mimo, que toquen, vendan sus discos, la pasen bien, puedan hacer las canciones, no te digo que hagan un recital, pero pueden hacer cuatro o cinco temas, la pasan lindo. Donde la puedan disfrutar, la gente también que va y viene. Sí, sí, aparte llevamos sonido, todo de buen sonido, buenos micrófonos, nosotros trabajamos para que los chicos... ¿Y cómo ganaste esa iniciativa? Yo gano Cosquín en 2005 como mejor cantante, al 2006 dije, bueno, ya soy una figura estelar. Entonces fui y me anoté una peña a las diez de la noche, y voy a la peña y digo, bueno, permiso, tengo que tocar a las diez. Y yo vía y me dijeron, no, espere afuera, los músicos tienen que esperar afuera, la gente que come puede estar acá adentro. Y yo dije, no, no es para mí, ahora estoy grande y no me enojo tan... Pero cuando era pibe me enojaba mucho, realmente una injusticia. Y entonces nosotros para contrarrestar esto que hicimos, hicimos una peña, de hecho mi peña, la Chepeña, es una peña itinerante que viaja... Eso es de esos lugares, ¿no? Yo soy nacido en Chepe La Rioja, malcriado en La Matanza. Ah, bien. La Matanza es un lugar maravilloso para vivir, donde reciben a los cabecitas negras sin preguntarle si vienen con dinero, sin dinero. Venimos a trabajar, a estudiar, tenemos nuestra universidad, la Universidad Nacional de La Matanza, donde el 80% de los alumnos son de Matanza. Así que, primera y segunda generación de chicos que hoy se han recibido de contadores, ingenieros, con madre y papá, trabajadores, ¿no? Así es. Che, Dani, contame, ¿me estás presentando un nuevo material discográfico? Sí, este disco se llama Dar, simplemente Dar. Dar, nosotros trabajamos mucho con Hugo Casas en tres discos, después trabajé con Obi Omer en el disco siguiente. Bueno, laburamos con muchos productores y entendimos que ya era el momento de trabajar el grupo de laburo, nos pusimos un rol cada uno, los productores somos Leo, Galván y yo, después cada cual tiene su lugar dentro de esta producción, hicimos un estudio de grabaciones dentro de nuestras posibilidades. Entonces, grabamos en nuestro estudio, grabamos a compañeros que vienen, suponte, un dúo de La Pampa, Vilche y Martín, los traemos a grabar. Vienen otros amigos de La Rioja, los hago grabar. Está buena, está buena. Sí, sí. ¿Están invitados dentro de este material? Dentro de este material, está invitado la Bersuite. Está bueno, negro, te metiste todo. Y lo que pasa es que... Innovar, innovar, vamos todavía. ¿Sabes por qué? Porque yo soy amigo de Moyo, ¿no? Sí. Y Moyo y Arnedo son dos folcloristas que hacen rock and roll. Y digo, nosotros los folcloristas no tenemos, no usamos el rock para nuestro beneficio. O sea, no se enojamos o se enojan cuando ponen batería y cuando ponen esas cosas. Yo creo que si beneficia al folclore y acerca a los jóvenes para que nuestra música no muera, bienvenida sea. Entonces, lo que hice... Mientras nos alejemos de otras cosas, digamos, más que les perjudica a los chicos, digamos, mucho mejor, ¿no? Sí, sí. Yo, mirá... Tenemos que tener, digamos, ese hilo conductor de pronto entre el folclore, el rock y complementar. Sí, yo... Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. El Cóndor y Dani, que son los cantantes de la Bersuite, cuando estuvimos grabando, cantaron 10 chacareras, 6 zambas. Igual sí, nosotros venimos todos de ese palo. Y uno no cree que cantan. Claro, y venimos todos de ese palo. Claro. Y también está invitado el coro gospel, el Afro Sound. Son el coro gospel más grande que hay en Argentina. Son unos chicos que cuando yo le pregunté, ¿dónde aprendieron inglés? Me dijeron, en ningún lado. Y de dónde aprendieron dirección musical. Claro. En ningún lado. Y de dónde aprendieron las voces que tienen. O sea, son ocho cuerdas. Y me dicen... O sea, esto hay una sola explicación. Aquel que cree en Dios, entiende que eso solamente Dios lo puede lograr. Exacto. Aquel que cree en el universo, seguramente dirá que el universo ha creado eso. Exacto. Y entonces ellos grabaron un tema que se llama Todo Cambia, Todo Llega. Con los chicos de la Bersuite grabamos Corazoncito. Un tema también que habla sobre corazones que hacen bien. Es un disco que... Y entonces te tiraste, ¿no? Por ese lado de la humanidad, digamos, más que nada en tus canciones, digamos. Yo tuve una época muy rebelde cuando tenía 20 años, donde tenía canciones que se llamaban, por ejemplo, Gente de Mierda, La Cumbia Asesina. Pero era un tipo que tocaba rock. Rebelde en serio el chico. Claro. Guarda. Y entonces entiendo que hoy estoy en un momento donde si nosotros los mayores no tratamos de sacar la pata del acelerador, vamos a banquinear y vamos a llevar a los pibes a un lugar donde no tienen que ir. Entonces me parece que está bueno hablar sobre cosas lindas. Hay un tema que se llama Hay Palabras que no está acá, que habla sobre las palabras como el buen decir. Exacto. Buen decir significa bendecir. Yo no voy a la iglesia, no voy a ningún lado, pero creo que Dios... Pero la calle te hace, ¿no? Sí, sí, sí. La calle te hace y te recrea, te fortalece. Y bueno, todo lo que vos venís haciendo, justamente el mismo contacto con la gente misma te va tirando esas inspiraciones, ¿no? Yo también soy de esta ideología que vos tenés, por ejemplo, de esa temática de cómo encaminar de pronto tu vida, ¿no? Yo tampoco soy de ir a la iglesia, de estar ahí, no. Voy, en realidad, cuando mi corazón, mi alma lo siente, por ejemplo. Sí, yo creo que la iglesia somos todos, que Dios somos todos. Entonces uno tiene que estar atento para dar buenos momentos a la gente. Así es. Por eso subimos a los escenarios, para dar buenos momentos, un mensaje que esté lleno de libertad, de paz, y que le provoque al otro algo bueno. Entonces ir a su casa y decir, bueno, vieja, te quiero. Exacto, totalmente. Así que bueno, con este te quiero vamos a presentar a este gran amigo de acá de la casa. Daniel Argañarás con todos ustedes. Ahí va. Por la preñez de una copla, nace mi nueva canción, desgarradita la boca, el cantor se vuelve voz, en verso añoso y chayero, en grito de liberación. Siempre regreso a mi pago, buscando al niño que fui, dentro del circo del pueblo, en la que hermezo el jardín. Me echo a los gritos del viento, el sol me sale a perseguir. Vamos, Tutu Galván. Y es un verano de flores, de vino y de eternidad, del retorno a los amores, para empezar a cantar. Una vida a la chayera, que me enseñaron allá. Cuando la harina nos hermana, ahí salimos a jugar. Rumbo al brillo de mis soles, brillando en la eternidad. La tierra invita a la sangre, la alba que invita a perfumar. Y en Chilecito soy canto, por la copla de Manuel, golpe de parche en el patio, ¡Ay! Vidalita hay que ver, soltar el grito del pecho, la chaya vuelve a nacer. ¡Sí, señor! ¡Que viva mi Rioja! Y es cuando invito a mi negra, pa' que juguemos al mar, al canto de los lapachos, a orillas del gran canal, a brigaditos de estrellas, por el ritual del carnaval. ¡Vamos, Tutu! Y es un verano de flores, de vino y de eternidad, de retorno a los amores, para empezar a cantar. Una vida a la chayera, que me enseñaron allá. ¡Cuando la harina nos hermana, ahí salimos a jugar! ¡Rumbo al brillo de mis soles, brillando en la eternidad! ¡La tierra invita a la sangre, la alba que invita a perfumar! Y llegamos al final, lamentablemente, nos tenemos que ir, despedir de todos ustedes, agradeciéndole obviamente a la gente de La Macarena, acá en San Justo, agradeciéndole por supuesto también al señor Juan Martini por el apoyo incondicional de prestarnos este lugar, este hermoso lugar, justamente en donde nosotros podemos darle el espacio a todos esos artistas que vienen a interpretar sus canciones. Nosotros nos vamos, José. Así es, nos vamos, Paulita, pero también quiero saludar a toda la gente del país. Gracias por mirarnos, gracias por estar al lado nuestro, gracias por votar cuando hay presentaciones o de alguna manera buscamos algún reconocimiento a nivel nacional, mucha gente que se prende por el Facebook o bien por algún correo, de todas maneras, nosotros estamos muy agradecidos de ustedes. Esto es un programa federal, es un programa que llegamos a todo el país, acá no se cobran los artistas, señoras y señores, acá se disfruta de la música, del canto popular de nuestra Argentina. Recordemos todo el mapa, así que bueno, nos encontramos el próximo fin de semana, ¿le parece? Con el señor José Escobar y Paola Alejandra Arias, la más buenita y mimosa entre varias. Hasta el próximo fin de semana. Chau, chau. Vivir lo nuestro en el pueblo y la ciudad, es el programa que muestra la identidad, el sur, el este, el norte, el oeste se unirán y la riqueza de su música darán. Vivir lo nuestro es un programa federal, todos los ritmos del folclore encontrarás, carnavalitos, chacarera y zapucay, zambita, cueca y adentrito vamos ya. Vivir lo nuestro y adentrito vamos ya.